solamente por semana. Entonces eso lo terminan, ¿listo? Lo van a terminar. Vamos a avanzar un poco más en el tema de, estaba yo mirando el calendario, nosotros entregamos notas hasta fin de mes, pero nos podemos anotar algunas cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, hoy terminaremos el MDP, ¿no? Damos atención en su cuadernito. Esa tareita que han hecho lo van a terminar hasta mañana, pasado mañana se da. Ya estamos hoy jueves, hoy jueves ya es este... Hola. Aquí está. Entonces yo estaba mirando el calendario y decía que, ¿ustedes tienen ahí calendario? Sí. Les he comentado de que lo que nosotros damos la nota, no hay exámenes más que el examen. Al final se toma un examen sobre el 20, el 20 o 25 por ciento sobre todo lo avanzado, pero todo lo demás se va sumando, sumando y se divide. Esa es la nota. Y la nota del 75 por ciento y el 25 hacemos un examen de todo. Entonces tenemos 7, hoy es 7 del 7 del 22, ¿no? Y yo había dicho que tendríamos que, tendríamos una clase, el 13, ahí podíamos hacer Johnson, el 14 asignaríamos centros, el 19, que el 20 sería el, terminaríamos asignación, y el 21 terminaríamos la batería, el 20. Estoy programando para que no se comprometa, ¿no? Entonces, repito, hoy terminamos, hacemos el MDP. Entonces, el miércoles el 13, el 14 haríamos secuenciación, secuenciación más Johnson, ¿no? El 20 y 21, 20 y 21, vamos a hacer este centro de producción, centros de producción. Y el 21 y quedaríamos, el 27 le dejaríamos para el examen. Ustedes quieren dar un examen, ¿verdad? O sea, es bueno, un examen de todos los talleres que hemos hecho para que no les quede, no quede pena, no se vayan a aplazar porque hay harto que tienen sed en sus, entonces para ayudarles. Entonces, el 27 sería el examen y el 28 sería segunda instancia, 28 segunda instancia. Entonces, ya ustedes van a saber sus notas, han dicho que fin de mes entre el mismo 28 podemos pasar porque hay plazo hasta fin de, y si lo hacemos antes mejor. Entonces, yo les tengo, estoy corrigiendo sus exámenes, en esta semana voy a entregarles todo, así que queda pendiente de avanzar un tema y darles un ejercicio y lo van subiendo. Yo me anoté, ¿ustedes están bien? Ya muy bien. ¿El examen va a ser virtual? Yo creo que ya va a pasar la ola, va a ser presencial no más. Ahora estamos trabajando así virtual porque estamos subiendo, subiendo, ¿no? No ha bajado todavía el pico. Entonces, fin, hasta de aquí una semana, dos semanas ya va a bajar el pico. ¿Listo? Muy bien. Este, entonces 75% los, todos los exámenes y 25 el examen que vamos a dar, el 27. ¿Está bien? Ok, listo. Una consulta, ingeniera. Dígame. Este, este examen, el que vamos a dar, ¿va a ser teórico y práctico? ¿Práctico? Allá, gracias, ingeniera. Muy bien, vamos a compartir entonces el MDP. Yo he, yo he mandado dos archivos que son el MDP y el de secuenciación. Este es el MDP. Hay mucho que se ha escrito sobre el MDP. El MDP quiere decir planificación o plan de requerimiento de material. Está, está, está en abreviaturas. MDP. Repito, quiere decir plan de requerimiento. Hola. Estamos. Muy bien. Decimos entonces, MDP se llama plan de requerimiento de materiales. ¿Dónde se lleva a cabo este trabajo? En todas las empresas. En las empresas pequeñas, medianas y empresas grandes. Todas hacen. Así como hemos hecho nosotros la desagregación de los planes, de los cuatro planes que lo van a subir. Lo van a subir hasta el fin de semana eso. Con calmita lo van terminando. Eso les voy a pasar sábado en la tarde. O al viernes en la tarde, les voy a pasar el classo para que lo suba. ¿Ya? De tres meses. Bueno, ¿cuáles son pequeñas entidades? Bueno, ¿cuáles son pequeñas entidades?